¡Gol! La cortita, el número 26 Saavedra, sacudió con derecha abajo, fuerte, rasante contra el palo segundo, el arquero Quiñones y marcó la apertura Sobre 33 minutos, era un partido chato bajo, que promediando lo malo, aparece este zapatazo y a cobrar Bolívar gana con casi nada, a un Oriente Petrolero que es un poquito más que Bolívar 1 a 0, 34 minutos, lo hizo Saavedra Viene el centro, la baja, le queda para Pérez, la tiraron para Ricky Y... soltó Franco, el arquero, Muñi, gol ¡Gol! ¡Gol! ¡De Oriente! Se había insinuado Oriente Petrolero, la pelota fue y volvió Parecía que no encontraba el destino nadie para sacar el remate La pelota rebotó tras el remate de Franco en el arquero Llegaba Muñi para cachetearla, pero se fue metiendo, me parece, sin que el concurso de Muñi Y entonces el gol es de Franco Con sufrimiento, la empujó todo el Tahuichi y un millón de cruceños hinchas de Oriente La pelota parecía no trasponer la línea de sentencia Entonces el corazón albiverde la empujó Para que se meta, para que se empate y para que Oriente No pierda con Bolívar aquí Sobre 38 minutos, Oriente 1 Bolívar 1, cancha del Tahuichi La tira en Callejón, hirió el arco, descargó Tira por izquierda a Flores, le pegó cruzado, se la movieron, gol Gol de Bolívar La trasladaron, la movieron, el esférico llegó por izquierda, la descargó El español Callejón para la prepara de Flores Que preparó el misilazo, le salió recto, parecía fácil para el portero Cruzó la pierna, Holguín, se la pellizcó, ese movimiento muy pequeño hizo que la pelota le cruce, no sé, 20 centímetros Y ahí descontroló totalmente el movimiento de Quiñones para marcar el 2 a 1 Sobre 19 minutos, Bolívar pasa a ganar de nuevo cuando otra vez Oriente era más, un poquito más En un partido bajo, gana Bolívar 2 a 1 a Oriente Petrolés Corder, pelota al primer palo, la peinaron, cabezazo Franco, gol Gol De Oriente El centro levantado desde el córner al primer palo, la peinaron El esférico besó primero el césped para llegar al segundo palo A las espaldas de todos sin que nadie lo vea En silencio apareció Franco Movió la cabeza casi arrodillado Y la mandó a guardar sobre el minuto 35 para igualar el partido Franco de baja actuación Hoy le regala, le instala, le pone El grito de gol A la garganta orientista Esto está 2 a 2 35 minutos Franco de cabeza 2 a 2 Oriente con Bolívar